Son las nueve con veinte minutos y nos damos contigo mi querida Lisset González, tienes un reporte, adelante cuéntanos. Gracias, Lili, buen día, te saludo con gusto y nos encontramos exactamente en la caseta de San Marcos, esto en la autopista México-Puebla en dirección hacia la ciudad de México. ¿Qué es lo que estamos viendo en las imágenes de mi compañero Aaron Hernández? Es el bloqueo por parte de familiares y amigos de un menor de edad que lamentablemente falleció el pasado veinticinco de febrero. ¿Qué es lo que nos comentan que sucedió? Bueno, Víctor N., de catorce años de edad, se encontraba en la clase de educación física cuando se golpeó la cabeza con un tubo. Los padres de este pequeño nos dicen que la negligencia de los maestros y autoridades de aquella secundaria ubicada en el municipio de Iztapaluca llevó a que este joven fuera ingresado a un hospital y después de tres días de ser atendido muriera al interior de este debido al golpe tan fuerte que se generó cuando se golpeó con aquel tubo. El día de hoy exigen justicia después de casi mes y medio de este hecho. Bueno, exigen justicia, ¿por qué? Porque los padres dicen que los maestros no son aptos para estar al frente de un grupo escolar, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Pudimos platicar con Sharon Reyes, ella es la madre de Víctor N. Escuchemos lo que nos dijo. Mi hijo fallece a causa de un golpe que recibe en la cabeza el día 22 de febrero durante la clase de educación física alrededor de las 2.45 de la tarde. Primero los maestros, de ahí ocurre la negligencia, los maestros me dicen que nada más se había golpeado del lado izquierdo con un tubo. Y hasta después yo me entero que por compañeros de mi hijo me entero que las cosas no fueron así, que sí se pegó en la cabeza del lado izquierdo con un tubo, pero posteriormente cae al piso y su cabecita rebotó dos veces en el pavimento. Eso nunca me lo dijeron los maestros. Nosotros estamos pidiendo que se haga justicia, que las destituyan del cargo. Después de este bloqueo, bueno mejor dicho después de que lo llevaron al hospital, Víctor tuvo que ser inducido a un coma, tuvo varios infartos y lamentablemente su cuerpo ya no aguantó toda esta situación y esa fue la causa de su muerte. Decirle a la agenda que viene circulando precisamente sobre la autopista México-Puebla, se van a encontrar con este bloqueo a la altura de la caseta dirección a la Ciudad de México. Ya está siendo atendido todo esto por personal también de Capufe y también personal de la misma, el mismo municipio de Iztapaluca. Los padres indican que no se van a quitar de aquí hasta que no llegue una autoridad correspondiente del Estado de México que les pueda dar una solución, porque la carpeta de investigación todavía no puede concluir por todo lo que ocurrió Lili. Pues ojalá que este pequeñito pueda tener justicia, que su familia de alguna manera pueda encontrar consuelo en eso, en esa justicia que todavía no llega. Lili, muchísimas gracias. Pendientes, buen día.